Nosotros creemos que es en México, ha llegado un momento en el cual el presidente López Obrador ha tenido la gran osadía de arrebatarle al neoliberalismo todo este discurso del combate a la corrupción que fue utilizado para ir en contra precisamente de los críticos al neoliberalismo. Bueno, muchísimas gracias primero y preguntar un poco, tratar de entender un poco las lógicas de las democracias neoliberales que se han planteado en los últimos años con la contundencia casi como una palabra difícil de discutir en algunos sectores. En el último tiempo lo que ha sucedido con Chile, que era casi como un showroom del neoliberalismo con los procesos de crisis y de protesta en la calle, parece haber cambiado y ponerse también en crisis eso que parecía difícil de jugar y poner en crisis. ¿Cómo entienden desde México las democracias neoliberales en la construcción de este nuevo gobierno que evidentemente genera muchísima expectativa latinoamericana? En primer lugar, nosotros consideramos que el neoliberalismo no es un proyecto propiamente económico se vende mucho que es un proyecto económico con implicaciones de distribución y por lo tanto con implicaciones políticas nosotros creemos que el neoliberalismo fue, es en algunas latitudes todavía, un proyecto político un proyecto político que utiliza a la economía, que utiliza el ámbito de la distribución de los recursos para fortalecer esa preponderancia de algunos sectores de élite, de algunos sectores en este caso financieristas o en algunos sectores que depredan las condiciones de vida social y de vida incluso en términos del medio ambiente. Entonces, entendiendo que el neoliberalismo es un proyecto de dominación política, sobre todo, más que económica y que ellos usan las variables económicas según mejor les sirva a su proyecto político en cuestión nosotros creemos que es en México, ha llegado un momento en el cual el presidente López Obrador ha tenido la gran osadía de arrebatarle al neoliberalismo todo este discurso del combate a la corrupción que fue utilizado para ir en contra precisamente de los críticos al neoliberalismo. Entonces, la osadía del presidente López Obrador es precisamente que su bandera de combate a la corrupción estructural a la corrupción depredadora del capitalismo ha llegado para quedarse. Incluso en México estamos también arrebatándole a la derecha, arrebatándole a los sectores conservadores otro gran concepto, que es el concepto de austeridad. Nada más que aquí le estamos poniendo el apellido de la austeridad republicana. Y entonces nosotros hemos aprobado en este primer año de gobierno del licenciado López Obrador la ley de austeridad republicana de Estado que tiene disciplinas de combate a la corrupción. Tenemos un periodo de veda, por ejemplo, para funcionarios públicos que después de haber dejado su encargo como reguladores, como tomadores de decisión en los más altos niveles, tienen que esperar no uno, ni tres, ni cinco años, sino diez años para volver a ser partícipes de los consejos de administración de las grandes corporaciones. Eso habla clarísimo del punto de partida en el cual se diferencian totalmente las políticas de combate a la corrupción de un gobierno como el del licenciado López Obrador y las políticas de combate a la corrupción que son más de discurso y precisamente de apoyo al neoliberalismo de otras entidades, de otras democracias que como tú le llamas son democracias neoliberales. En la lógica de las democracias neoliberales y que algunos plantean desde el análisis como democracias capturadas, ¿cuál es el daño que le generan los efectos de la corrupción en una democracia en la cual todos los ciudadanos tengan posibilidad de intervención real? Sí, bueno, la exclusión. En el tema del combate a la corrupción se nos vendió mucho que la corrupción era igual al monopolio de la decisión pública, más la discrecionalidad, menos la rendición de cuentas. Era, digamos, una gran frase, una gran ecuación que se nos vendió. Nosotros decimos no, no porque el monopolio de la decisión pública por definición está en el Estado y la corrupción no puede ser igualada al Estado. Al contrario, la corrupción es combatida en el gobierno del licenciado López Obrador desde el Estado, no solamente contra quienes abusan del poder público y político, sino también contra quienes abusan del poder privado y financiero y el poder fáctico en todos los sentidos. Entonces, nosotros consideramos que la corrupción más bien es igual, no a la monopolización de la decisión, sino a la impunidad y que la corrupción tiene que ver con el abuso de poder, sea este un poder público formalmente establecido, como es el caso de toda fuerza estatal, sino también el poder fáctico, el poder que emerge de los márgenes, el poder que emerge de fuerzas que no son necesariamente reconocidas, pero que están teniendo el poderío para someter a las grandes mayorías. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Gracias. Gracias.